Hola Pika, yo soy Jim y aquí estamos en el torneo de Tekken 7. Este torneo es realizado por Gamebox, en este torneo hay 40 jugadores. El Tekken vendría a consistir que es un juego fictin, un juego de pelea que consiste en 3 matchs. Me invitaron a que yo protagonice un personaje de Tekken, lo cual me encanta a Jim. Yo jugaba desde los 6 años Tekken, jugaba justamente las maquinitas. Mis personajes favoritos obviamente es Jim, también es Kim. Estoy con el cosplay de Luke y Klo de Tekken 7. Con los que más juego es con Luke y Klo, Lily, Alyssa y Shai. Mis mains en el Tekken 7 vendrían ser Giz, Power y Ligora. El favorito favorito que tengo hasta ahora es Jim, es como el protagonista de la historia de Tekken. Quisiera que haya más torneos dojo, que se hacen más que todo en Santa Cruz, que son para el Tekken World Tour. Para ir a otro país y concursar y que te den más dinero. Es como una inversión digamos, porque hay players de La Paz aquí que viajan hasta Perú para participar por esos puntos. La otra gente lo ve como una pérdida de tiempo, pero no, si es algo que te gusta pues tienes que esmerarte en ello. Pero chicas tienen que venir a animarse, ¿qué tal ustedes son mejores que todos ellos? ¿Y de a qué tiempo se vienen mejoras cada uno al mes? Aparte de Tekken, hay Prevolution, Soccer, FIFA y los premios son muy buenos. El Game Ball se encuentra ubicado en la Plaza Triangular y en las 12 esmorras. ¡Adiós pica!